Volvemos a la zona... Uy. Este es el vehículo que sinistró antes, que chocó al que estaba... ¿Qué pasó, Gabriela, ahora? Parece increíble, Sonia, pero chocó de nuevo. ¿Cómo es esto? Chocó de nuevo. En este caso chocó a la grúa. O sea, a ver, vamos a explicar la situación. No es tan habilitado el personal de tránsito a conducir un vehículo que no es propio. Por eso le indicaron al conductor que lo acomode para poder proceder de esta manera. Colocarlo sobre la grúa que va a trasladar el automóvil. Sin embargo, este hombre se sube al vehículo y acelera, como se ve en las imágenes, y lo choca. Choca la grúa que llegó para retirar el vehículo. Ahora no lo vas a poder visualizar al daño porque han bajado la rampa para subir al automóvil. Pero lo cierto es que impactó sobre el sector de paragolpes y lo dañó de esta grúa que llegó hasta aquí justamente para el traslado del automóvil. ¿Qué aduce este hombre? Sigue insistiendo con que se le va el pedal. Con que es una respuesta del automóvil. Estamos hablando de un automóvil automático, con caja automática. Es decir, la única manera que avance es que uno lo acelere. Y lo acelera a gran velocidad. Incluso eso quedó registrado en la cámara. Y después, en cuanto a sus actitudes, te digo que intentó moverlo con sus propias manos. Cuando un vehículo automático no puede ser empujado de esa manera. Sin embargo, él lo intentaba para, de esta manera, es el titular del vehículo. En principio, por lo que nos dijeron, sí, nosotros no pudimos ver su licencia ni la tarjeta verde. Pero en principio, él es el titular. Él en algún momento me dijo, no venía manejando yo, venía manejando mi esposa. La esposa acá no está presente, nadie la vio nunca. De todos modos, lo que dicen todos es que en realidad él venía conduciendo. Y fue alguno de los elementos que fue diciendo en el marco del estado en el que se encuentra. Y también intentando evitar consecuencias mayores por lo que quedó expuesto aquí. Como lo pueden ver, a simple vista. Con las distintas acciones que ha realizado en el lapso de menos de una hora en esta intersección. La de Valcarce y Santa Fe. Sí, con los limpiaparabrisas también prendidos. Digo, a ver, si el auto tiene alguna falla mecánica, se sabrá después, ¿no? Se puede hacer un peritaje, por supuesto. Pero bueno, habrá que ver. ¿Fue atendido por alguna ambulancia este señor, Gaby? ¿Lo vio algún médico? No. Sé que se ha solicitado que traigan otro dispositivo. Todavía no ha llegado el mismo. En principio, el único que tenían a disposición en el momento era el de alcoholemia. Por eso se realizó ese control. Se estaba guardando por el otro. En caso de que no llegue este dispositivo, es probable que lo acompañen hasta un centro médico para realizar la prueba de sangre correspondiente y poder establecer en qué estado se encuentra. Pero está claro que necesita, evidentemente, incluso por el nerviosismo expuesto, algún tipo de colaboración médica. Más aún si realmente cuenta con una medicación suministrada por un profesional. Exacto. Sería lo mejor, ¿no? Que pueda algún profesional de la salud chequearlo, controlarlo, ver cómo está también, ¿no? Le contamos tal vez a quienes recién se enganchan que el hombre, según dicen testigos, venía a alta velocidad pasando semáforos en rojo. Termina colisionando un auto estacionado que es de una pareja adulta mayor que con el impulso termina chocando contra los tres contenedores de residuos que están así estacionados sobre Valcarce y Santa Fe. Y el hombre baja, bueno, indicando que anoche había consumido alcohol y que estaba bajo los efectos también de una droga sedante de venta bajo receta, ¿no? Esto es lo que para poner en autos lo ocurrido hasta el momento y cuando quiere el hombre subir su propio auto a la grúa, termina colisionando a la grúa. Por eso pregunto si alguien, algún médico, lo pudo controlar, revisar, si es una persona que se encuentra en realidad más allá del 0,11 alcohol en sangre, que es positivo para manejar y está prohibido, pero es leve como cantidad de alcohol en sí. O sea, no parece extraordinariamente alcoholizado si también está atravesando alguna otra situación, ¿no? A los adultos mayores ya los... ¿Estamos? Sí, te escucho. No, que estamos junto a personal de tránsito para preguntarle respecto a esto, Sonia. Si te parece, lo escuchamos. Bueno, pero... Bueno. ¿Qué implica esto para el de Garcet? Y lo peor de todo, ¿no? Eso no lo ayuda. El tanto en lo que es alcoholemia o narcolemia, la jueza toma como lo peor de todo. No, es peor para él. ¿Se solicitó alguna ambulancia en el lugar debido al nerviosismo que expone y este estado que se ha detectado? Mira, yo cuando ya vine ya estaba el procedimiento. No sé si habrán llamado anteriormente, pero... Ahora le vamos a preguntar. ¿Por qué se lo invita a él mismo a subir el vehículo a la grúa, considerando que le dio alcoholemia positivo? No, no. Nosotros lo que le pedimos solamente es que enderece el volante, no que lo maneje. Ah, ¿ustedes le pidieron que enderece el volante? Nada más, nada más, para facilitarnos a la grúa, ¿no es cierto?, poder levantarlo. Solamente, como tiene caja automática, le pedimos que enderece porque estaban torcidas las ruedas para poderlo. Bueno, se subió y lo prendió, ¿no es cierto? Pero ahora, bueno, le dijimos y lo vamos a tener que levantar de atrás que a veces se complica al bajarlo, ¿no?, cuando es caja automática. Solamente nosotros le pedimos que enderezara las cubiertas para poder hacer una maniobra más rápido, ¿no? Pero bueno, él se subió y lo puso en marcha. ¿Y lo chocó al otro día? Sí, sí, sí. Bueno, encima aclaremos esto, porque en principio nosotros entendíamos que tenía que ver con un pedido de tránsito y dice, no, solamente le pedimos que enderece el volante. Entonces, él enciende, lo pone en marcha y termina chocando la grúa de la manera que quedó registrado. Es decir, volvió a cometer una acción que parece inexplicable en principio. Sí, y menos mal que las ruedas ya estaban derechitas, porque si hubiesen seguido en el sentido hacia afuera o hacia adentro, o volvía a colisionar el auto estacionado o podía lastimar a alguna persona de los agentes que estaban allí. Sí, es decir que ella había logrado enderezar las ruedas y se dio contra la grúa solamente. Bueno, por eso digo, a lo mejor una pericia mecánica, digo, pueda decir si el auto sí, quien está trabado. Pará, pará, Sonia, ¿sabés lo que me dice? Acá un vecino. ¿Qué pasó recién? No, 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 yo recién llego, no vi nada. Que algo en el tacho tiró. Dice que sacó, estaba sacando sus elementos del vehículo para su traslado y nos dicen que arrojó algo en uno de los contenedores, ¿en cuál? ¿En este? A ver, vamos a ver, porque aparentemente se deshizo algún elemento que tenía en su poder. Bueno, acá encontramos de todo, la verdad que yo no voy a revisar la basura, pero entendemos que dentro del vehículo tenía algún tipo de elemento y lo colocó ahora en el contenedor. Vaya a saber de qué se trata y si es importante para el trabajo que va a tener que realizar en principio la justicia cuando analice lo que ha ocurrido aquí. Bueno, por eso. Vamos a dejar entonces que la policía, si algún fiscal es necesario, se hará presente. Bueno, investiga ciencia cierta si arrojó algo y si había algo así en el auto. El hombre ahora entonces, esto estamos viendo pasa horas, está subiendo a su vehículo, quitando papeles o cosas personales y bueno, ya será remitido al corralón. Y bueno, ojalá que también haya alguna presencia de algún personal de salud para revisarlo, ¿no? Una persona que indica que está bajo efectos de sedante porque él mismo los consume. Se sube el patrullero, Sonia. Bueno. Va a ser trasladado, entendemos, por el personal policial. A ver, voy a hacer una consulta. Perdón, para saberlo. ¿Traslada la policía que sea dispuesto? Sí, sí, lo tratamos de seccional segunda. ¿Por qué tema? Por el tema del daño al vehículo oficial de la Municipalidad de Rosario. O sea, por el daño sobre los contenedores que también ahora tendrá que ir hasta la comisaría segunda. Se va a erradicar esta denuncia y entendemos que se va a continuar trabajando sobre el estado de este hombre. Bueno, en donde vemos que entonces el tránsito todavía sobre calle Valcarce sigue cortado, sobre Santa Fe, que es donde circulan los colectivos, está liberada, pero hay un atasco en el tránsito porque todo el que viene por Valcarce debe desviar sí o sí por Santa Fe. ¿Correcto? Exacto. Todo el mundo que venga por Valcarce tiene que desviar por Santa Fe. Recordemos, hay carril exclusivo, horario de muchísimo tránsito y colectivos en la zona, con lo cual en lo posible evitar este sector de la ciudad porque está muy complejo para transitar. Exacto. Estamos hablando de la misma manzana donde está el normal y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es esa manzana donde, bueno, en este horario de salida de escuela ya de por sí se convierte medio en caótico. Así que miren lo que es la demora y lo decimos para quienes tengan que retirar a los chicos del normal, miren lo que es la demora de tránsito por calle Valcarce. Podemos evitarlo, entrar directamente por Córdoba si es posible y tener un poquitito de paciencia porque ya, mira, Gaby, con la cámara y el zoom podemos ver que hay por lo menos uno o dos cuadras de atasco en el tránsito. Así que paciencia para aquellas personas. Si vos disponés y necesitás, volvemos con vos, Gaby. Cuando ustedes lo indiquen, aquí estaremos. Bueno, trabajando allí en la zona de Valcarce y Santa Fe.